Increíble Colombia, hasta Iván Duque está a favor de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Y Colpensiones debe ser el corazón de una base solidaria. ¿Para qué? Para que logremos mejorar la cobertura, sobre todo en el número más grande de pensionados, que son los que tienen pensiones de por debajo de cuatro salarios mínimos. Que es donde deberíamos estar concentrando los subsidios. Bueno, la verdad es que esto es un discurso del Iván Duque candidato antes de ser presidente. Y vamos a seguir escuchándolo. Porque curiosamente en campaña reconocía que el sistema pensional colombiano debía fortalecer el régimen de pensiones público. Y que uno de los principios del mismo, como está escrito en la actual reforma pensional apenas en el artículo 4, y como por fin se ve desarrollado en todo el articulado principalmente en los números 17 y 18, debía ser el de la solidaridad para abrigar a nuestros viejos que no tienen el más mínimo ingreso y viven en la pobreza. Por eso es que por nuestros viejos y nuestras viejas decimos Congreso apruebe en su totalidad la reforma pensional. El problema es que como se liquida sobre la base los últimos 10 años, quienes más aumentan el ingreso en esos últimos 10 años son las personas de mayor ingreso. Y eso por supuesto es lo que hace que a la larga se vaya acumulando muchísimo más de subsidio en la población rica. Uno tiene que hacer la reforma primero sin afectar derechos adquiridos, ni meras expectativas. Pero en el largo plazo y el papel de colpensiones tienen que ser como ese estandarte del sistema prestacional solidario para quienes más necesitan la cobertura. Iván Duque está aceptando que el actual sistema público del colpensiones subsidia sobre todo la jubilación de las personas que reciben pensiones millonarias como Pacho Santos. Y que eso debe mejorar para utilizar el músculo financiero también y por fin en quienes realmente lo necesitan. Por eso nada más para ponerles un ejemplo de lo que se está construyendo y aprobando en este momento en el Congreso, les voy a mostrar rápidamente en este video 5 grandes puntos con los que la reforma pensional busca transformar el país. Recuerde compartir esta información para que más colombianos y colombianas la conozcan. Y sepan que probablemente se van a ver favorecidos en el futuro. Número 1. Creación del Pilar de Solidaridad Uno de los subsistemas que pasará a funcionar dentro de nuestro esquema de pensiones, luego de aprobada la reforma, es el Pilar de Solidaridad. ¿En qué consiste esto? Millones de personas colombianas que están en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, y que no reciben una pensión por diversas razones, principalmente porque reconocemos que este sistema ha fracasado en gran parte. Porque lo que tenemos hoy es un sistema que no pensiona realmente. Miren las cifras. Pasarán a recibir ahora 223 mil pesos al mes de manera vitalicia. Para algunos esto puede ser muy poco y criticar la iniciativa, pero para quien pasa necesidades en realidad puede ser mucho y muy útil, aún sabiendo que el subsidio que se destina a personas mayores pobres que no tienen ningún ingreso, desde el programa Colombia Mayor es apenas de unos 80 mil pesos, por lo que se les triplica el dinero que se les entregará buscando mejorar su calidad de vida. Este ingreso también se destinará a hombres mayores de 55 años con discapacidad, o a mujeres mayores de 50 años, que sin ser considerados adultos mayores, poseen una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, y no poseen una fuente de ingresos que garantice su vida digna. En el primer año de la reforma, el gobierno Petro calcula que se puede duplicar la cobertura de adultos mayores, que tienen la oportunidad de acceder por fin a un ingreso durante la vejez. Además del pilar solidario, también se implementará el pilar semicontributivo, que aplica para personas afiliadas al sistema que a los 65 años en edad para los hombres, y a los 60 años para las mujeres, no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión aunque hubieran cutizado al sistema. Lo que se les pide es que esa contribución haya sido al menos de entre 300 y menos de mil semanas, y el beneficio consistirá en una renta vitalicia, que por eso cabe dentro de una reforma pensional, por ser precisamente vitalicia y para adultos mayores, que se determinará con base en diversos factores, pero a la que se le incluirá, por ejemplo, un subsidio equivalente al 20% en los hombres, y al 30% para las mujeres, de acuerdo al saldo restante que haya, con base al cálculo realizado sobre el valor de las cotizaciones que cada uno pudo cumplir. Número 3. Por fin un sistema que beneficia a nuestras mujeres y nuestras madres. Ya sabemos que en Colombia las mujeres se pensionan menos que los hombres. Ellas son apenas un 13,2% de pensionadas entre quienes tienen edad para pensionarse, y los hombres son un 25%. Hay muchas condiciones sociales y laborales que pueden contribuir a que ese escenario siga creciendo negativamente. Por eso dentro de la reforma, no solamente la edad de las mujeres para acceder al pilar solidario, es de 5 años menos que los hombres, sino que aquellas que tienen hijos y no alcanzan a recopilar las semanas necesarias para pensionarse, podrán descontar de a 50 semanas por cada hijo que tengan, hasta llegar a sumar máximo 3 hijos, es decir, 150 semanas. Y así podrían recibir pensión con un mínimo de 850 semanas. El gobierno afirma que esta medida amplía en un 22% la probabilidad de que una mujer se pensione en Colombia. Una de las muestras de que esta reforma va bien dirigida en este aspecto, que es un logro grandísimo, es que va en la misma vía de la declaración de la Corte Constitucional, cuando anunció que las semanas de cotización de las mujeres deben bajar gradualmente, hasta las mil semanas. Número 4. El Banco de la República asume un papel protagónico y garantista. Una garantía de tranquilidad para las y los colombianos, e incluso para los políticos de oposición que preguntaban por quién iba a administrar el dinero del mayor porcentaje de los cotizantes de Colombia, es que ese fondo de ahorros va a ser administrado mayoritariamente por expertos del Banco de la República. Y en esa medida se están blindando de cierta forma los recursos no solamente en materia de inversión, sino en materia de cómo se va a gastar la plata. Aquí hay que celebrar no únicamente que una entidad descentralizada va a tomar un papel protagónico, sino que en la reforma, en el punto 3 del artículo 93, dicen textualmente que la administración del fondo no debe interferir con las funciones misionales del Banco de la República. Y además de eso se construirá un comité directivo, con el fin claro de blindar aún más esos recursos, que será conformado por personas de diferentes sectores, como el Ministerio de Hacienda, de Trabajo, el director del Departamento Nacional de Planeación. También estarán cuatro personas expertas en diferentes temas económicos, seleccionadas por la Junta Directiva del Banco de la República, que estarán en un periodo fijo de cinco años con oportunidad de ser reelegidos solo por otro periodo. Y así hay muchos integrantes más. Número 5. Se determinó que esto no puede ser un fortín para cada gobernante. Los que de verdad se iban a robar las pensiones deben estar bien aburridos por lo que dice el artículo número 93 de la reforma. Ah, y también deben estar bien aburridos los que mentían y decían que Petro iba a utilizar esa plata, dizque para reelegirse, dizque que iba a expropiar las pensiones. En el artículo 93 de la reforma se habla de cómo las inversiones y la administración del dinero de la gran mayoría de los cotizantes en este país se harán considerando únicamente el interés del fondo de ahorro del pilar contributivo y la política de inversiones. Como ya dije, esto se llevará a cabo principalmente por expertos seleccionados por el Banco de la República, que es una entidad descentralizada. Pero aquí lo que hay que dejar claro es que los recursos de los cotizantes no van a quedar sirviendo como plata de bolsillo de los gobiernos de turno para hacer con ellos lo que les dé la gana, sino que obligatoria y estrictamente tienen que destinarse para las garantías, pues precisamente, del sistema pensional. Lo que están haciendo aquí realmente es que están salvaguardando de la corrupción el dinero de nuestras pensiones, utilizando las entidades descentralizadas del Estado y puntualizando textualmente principios dentro de la reforma para que la utilización de ese dinero no tenga forma de desviarse hacia otro lado. Llegó definitivamente el momento de dignificar la calidad de vida de nuestros viejos y viejas en Colombia. ¿Qué opina usted de la reforma pensional propuesta por el gobierno? ¿Cree que los puntos mencionados iban a contribuir a transformar las realidades de nuestro país y a mejorar la calidad de vida de nuestros viejos y viejas? ¿Qué cosas en específico le parecen que deberían discutirse más alrededor de esta reforma? Dejen su opinión en los comentarios de este video que saben que yo siempre los estoy leyendo. Yo soy Hernán Muriel y les agradezco infinitamente el apoyo que ustedes dan a la comunicación alternativa y a Cofradía para el cambio. Gracias. Gracias. Gracias.